¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Les cuento que hoy tenemos un unboxing del ciclo número 8. Ya fue como que mi último, último pedido. De hecho, van a ver un video antes de este porque yo pensé que las tres cajitas me iban a llegar juntas. Pero esta me estuvo llegando ya casi, casi al final. Así que vamos a ver qué fue lo que estuve encargando. Y bien, pues te cuento que tuvimos el lanzamiento de la línea de todo día en el aroma de mango rosa y agua de coco. Es un aroma que ha gustado mucho. Creo que ha tenido mucho más aceptación este año que los años pasados. Creo que ya lleva dos en revista, si mal no recuerdo. Y bueno, pues en esta ocasión tuve una clienta que me estuvo encargando el kit. Por aquí te voy a dejar la imagen. Creo que vale muchísimo la pena. Que así como consultoras le demos una leída y veamos cómo pueden nuestras clientas aprovechar mucho más estos kits. Y también aparte tener un descuento en algún otro producto de la misma línea. Y te cuento que me estuve encargando la crema para el cuerpo de 400 mililitros. Y también me estuve encargando los jabones que vienen 5 unidades de 90 gramos cada uno. Y también me estuve encargando el agua prebiótica para el cuerpo. Y también la crema iluminadora para el cuerpo de 200 mililitros. Recuerda que esta crema iluminadora tiene unas partículas doraditas. Que cuando tú te la aplicas y la distribuyes en el cuerpo la verdad es que te da un brillo súper súper bonito. Viene así en esta presentación. Creo que es bastante cómoda. Y así no te puedes confundir si es que tú apenas estás conociendo la línea y demás. Porque esta es para el cuerpo. No trae partículas iluminadoras. Y esta sí. Y la verdad es que siento que está muy cómoda para llevártela de viaje con el mismo aroma de toda la línea. Y así ya puedes hacer una perfumación en capas. Súper súper buena esta línea. A mí me ha gustado un montón. El aroma la verdad es que también es uno de mis favoritos. Y ya por último te cuento que me estuvieron llegando las muestras de Kayak Vital. Y las de Kayak Océano. Tanto la femenina como la masculina. También me estuvo llegando una muestra de la crema de Tucumán. También estuve encargando revistas. Porque últimamente me he dado cuenta que la gente está disfrutando nuevamente elogiar la revista. Yo la verdad es que ya trabajaba solamente con la revista virtual. Pero ahorita me la han estado pide y pide y pide. Y bueno pues la verdad es que el cliente lo que pida. Y bien pues esto sería todo por el video del día de hoy. Fue un pedido súper súper chiquitillo. Espero te haya gustado, te haya servido si fue así. Por favor déjame un dedito arriba. Suscríbete a mi canal. Y nos estamos viendo para la próxima. Bye. Bye. Adiós.